¡Buenos días! ...envía al funcionario de más alto rango. ¿De más alto rango? Sí, me supongo que... Alto funcionario es el mejor. Alto funcionario, con razón que me han dado a hacer el techo más alto... ...de Bucuba y pendeja... ¿Qué? ¿Dónde está Blanquito? Está trabajando. ¿Tiene mucho trabajo? ¿Está acá? ¿Está trabajando? No, 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 está en el Consejo Nacional. ¿En el Consejo? Es bueno. ¡Ya! ¿Eh? Yo ya no estoy para estos chotes. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Dígame, por si acaso usted no sabría dónde podría encontrar a la ministra. Un piso más arriba está. ¿Ah, un piso más arriba? Sí. Muchas gracias por su amabilidad. Abrigate bien para que no te sople el viento. Ah, acá, acá tiene que estar... Guauque, acá tiene que estar... ...Gustavo Pérez. ¿Dónde está? ¿Dónde está Gustavo? Al cielo. No, pero ¿y Gustavo dónde está? Gustavo. Gustavo. ¿Qué más es como...? ¿Qué más es como...? ¿Cómo le va? ¿Nombre? Así es, verá. ¿Y dónde es lo que es el carajú realmente de la situación acá del ministerio? ¿Dónde es lo que puedo encontrar en medio de los candentes? ¿Y qué es lo candente? Y yo... Y lo candente es una sola cosa. ¿Dónde está? ¿Cuál es? A ti no sabes, yo. ¿Y por otro lado, cuál es? Y vos, si vos no sabes cuál es lo candente, vos está acá adentro. Viste que vos te ves con loco. Viste que vos te ves con loco. Si vos, si vos estás acá adentro y si vos no sabes qué es lo candente, ¿cómo yo voy a saber si yo soy una persona que está saliendo a... ...y lleno de acuerdo? Acá, bueno, se espera. Acá es el despacho de la ministra. Así que vamos a esperar que vos acá... ...a la ministra, la hora que llegue. ¿Por qué vos te sentás? Así. ¿De pie? Sí. Sí. Permiso. Sí. Anunciarse en restricción. Ahí, miro, es. Porque si yo me voy a tener que bajar a anunciarme con Gustavo que no está en su... ...puesto de trabajo, ya venía acá, como para querer estar acá. Y no voy a nomar nuestra, porque no hay nadie acá que... ¿Y por qué en él no se anuncia? Carolina. Carolina, ¿qué hay más allá de aquella puerta de vidrio? Eh, otras oficinas y el despacho de la señora ministra. Debo decirles, ahí se va, decíle nomás. ¿A quién voy a nomás? Amarga, y al presidente. Viene bien que va a pasar un dojo a decirle. ¡Dale, pues, me caro! Hombre, a mí no me van a querer dejar pasar. ¿Ahora te podemos pasar? Ahora sí, señora, adelante. ¡Hola! Acá parece que es la oficina de Placarita. Vamos, papá. ¡Ah, la pita! ¡Ay! ¡Ministra! ¿Cómo estás, ministra? ¿Todo bien? Muy bien. Qué lindo, yo no conocía esta parte de tu oficina. De ministra, ¿hace cuántos años que sos ministra? Cinco años. De ministra. ¿Y vos vio qué pensás? ¿Vos te acordás de aquel caso que salió sobre los títulos? ¡Mau! De Pipino Cueva, por ejemplo. Esa fue una investigación que nosotros impulsamos. Sí. 429 personas están imputadas. Y ese, y por ejemplo, ese que salió ahora otra vez, el subjefe de Aduana de Falcón. Ese piñón que parece que tiene un título falso. Y estuvo, oye, a pela y falso, a amola y falso, a entero falso profeta. ¡Mau! ¡Mau! ¡Anda, ando y no y cobre, amas! ¡Era y que es! No tiene nadie subtítulos reales, son todos. Pero, la entero, amas, es falso, a tarde o temprano, oye, descubrí. Oye, descubrí. La historia, las trampas, a las fraudes, o que está siempre. Siempre. Ya, ve, coja, ponada, a la catueta, y oye, descubrí. Oye, descubrí. ¿Mas tarde o más temprano? Tarde o temprano, Quintana será tu sastre, hijo, hijo, ministra. ¡Sí, ministra! ¡Au fe, imba! ¡Era es la bella, puta! Oye, a ver, más, pues, nada. A ver, ahí, ¿bona? ¡Ibona! ¿De usted, coja, ministra? No, porque va a ser primera vez en la historia del Paraguay que una mujer así se candidata para ser presidenta de la república. ¿Qué te parece ahora? A ver, se gusta. Tengo que más, pues, ministro de educación. A ver, vamos a ir a la reforma educativa. A upe o hubo, eh, blanca. A upe y ser presidente. A mí que no, ni esto, jande, va a ir, monó, dice, a otro lado, del ministerio de educación, me imagínate. ¿Qué te parece ahora que va a ir a la república? Lo que pasa es que hoy, gente, está fea, pega, ¿entendés? No. Ha asado, ha asado. No, 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 pero de año, y nepa, año, y gusto con la convención. Checo, si, si, era, pero, emisimea, fecundo. El año que viene ya le voy a mandar a la escuela en pre, pre, Kierdengarten. No, eso se llama maternal. ¿Maternal, yo? Maternal, jardín 3, jardín 4, preescolar 5 y primavera o 6. ¡Ellena, cuando la... No se puede hacer todo de una vez, güey. No, indica tú. A la gente, ya apurado, ya apurado, ya apurado, la gente que le importaba, le importaba más, que la hay cambió, que la hay que escolar, que peda, tal cosa, tal cosa. No se puede hacer todo de una vez y de un sopetón, porque hay varias, este, varias, este, actividades por cumplir primero, este es prioridad, ope, coa, otra prioridad, ope, de a poco hará. Por la gente que ya apurado, yñemos a ti, ope, de así, de rápido, rápido, no quiere la cosa, ministra. No se puede hacer todo de un sopetón. ¿A qué más, ministra? A upensia. A upensia, coge. Ya se te importa. Ope, ya, pero, ya, por el trabajo principal, oya, por las reformas, o mejorar la educación. Sí, claro. Ope, ya, por ejemplo, un trabajo gratis, oye, aplica la ley al ministerio, oje, oje, os encanta, o sanción, en las empresas, oye, de aquí, un consejo. Porque dice pues muchas veces, esto ya me viene de arriba, no me hago ya, de arriba no me haya vino, ya de arriba no me haya, pero hay que tener en cuenta ministra que lo que viene de arriba nunca golpea, lo que cae del cielo, a veces, a veces, porque si es comida del cielo, si ahora algún rayo, o sea, yo acá justamente tengo este carnet, este es totalmente de plástico, ya viene impresa la foto del alumno, ya viene impreso por el carnet, y acá está hasta el año en el que él va a estudiar, yo preferiría que acá, acá, si a la mitad, por ejemplo, tenga mi foto, acá hay la otra mitad de tu foto, ¿entendés, va? Pese y catundo, hay alguna cosa o, ya salvas a mal a carnet, allá va mi nieta, está lindo el carnet, está lindo, pero muy lindo está el carnet, muy lindo, más lindo conmigo y con tuyo ala, Permiso, ay Gina, yo no sé si acá es el calor humano o es el calor de esta banda, porque quiero hacer una prueba, ministra, quiero que os pongáis de pie, Porque esta banda, tiene peso, y como usted es una mujer, que dentro de la República del Paraguay, ha sabido llevar la frente en alto, por la educación y la patria, le hago la entrega, pues mire ministra, probadme, se va a gustar de eso, todo es cuestión de probadme, mira vos ministra, Ministra, quiero agradecerte mucho, está muy gente, siempre que faltaba, te dije, falta todavía un chiquitito, así que quiero sentirle todavía encima que ahora hace frío, entonces me abriga esta parte un chiquitito, muchas gracias, ha sido un placer, y ojalá y siempre siga con la muy buena onda de una mujer ministra, es la única ministra que hace 5 años que está gobernando, bueno, ministra, te agradezco mucho, muchas gracias, éxito siempre, y vamos a estar hablando ahora para saber lo del 2008, porque Iñáganate, o alguna cosa, ya le vamos a sacar un resultado positivo, Mómbrete Iñáganate, señores, ahora podemos decir, misión cumplida, hasta la próxima, y ahí nos vemos. ¡Gracias!